Don Martelo Nelson Castro, buen día. Buen día, Nelson. ¿Ustedes concretaron la presentación judicial por el tema Moyano-Covellia? Sí, así es. El día viernes nos presentamos en los tribunales de Lomas de Zamora, en la unidad fiscal de turno, la unidad número 6, del juzgado de garantía número 1, a efecto de presentar esta denuncia penal, que básicamente pretende tres cuestiones. Que se cite a declarar en sede judicial a los intendentes donde Covellia tiene el servicio de recolección de residuos, que se cite a declarar a los sindicalistas de Mar del Plata, del gremio Camioneros, al señor Alderete, que manifestó públicamente haber sido enviado por Pablo Moyano a negociar el contrato de recolección de residuos en Pinamar y que se cite a declarar al ex secretario de gobierno de Necochea, al señor Esnaola, que actualmente es concejal, quien también en su carácter de secretario de gobierno manifestó que el señor Pablo Moyano se presentó en aquel municipio a negociar directamente en nombre de Covellia el contrato de recolección de residuos. Diputado Martelo, hubo una declaración, una nota este fin de semana del presidente de Covellia de Pérez Víteres diciendo que él no tenía nada que ver con Moyano. ¿Para ustedes es creíble eso? No, mire Nelson, está corroborado y esperemos que la justicia pueda avanzar en este sentido. Los intendentes tienen una enorme oportunidad, parece que esta vez hay que declarar ante la justicia lo que declaran en privado, que Hugo y Pablo Moyano negocian el nombre de Covellia los contratos de esta empresa que ha pasado de facturar 700 mil pesos desde 120 millones en la última década. Claro, diputado Martelo, de lo que ustedes sepan, Covellia solamente le da servicios a los municipios que son gobernados por intendentes justicialistas o también intendentes que pertenecen a otros partidos, porque esto es un hecho importante para saberlo. No, a otros partidos también, en el caso de San Martín ahí prestan servicio por el intendente y vos, que si bien en la última etapa estuvo ligado al kirchnerismo, en las elecciones concurre como partido vecinal, así que también es interesante. Lo de Necochea también es interesante porque es un municipio que está en manos de un intendente radical. Todos sufrieron la misma presión, sin distinción de criterio político en este caso. Bien, no digo esto porque va a ser importante a la hora de declarar, usted sabe que a veces las fidelidades partidarias ponen a los judiciales en un segundo plano, ¿no? Así es, esperemos que se animen esta vez porque me parece que está en juego mucho más que la cuestión de la fidelidad partidaria, me parece que hay que terminar con una Argentina donde al amparo de la presión sindical se terminan haciendo millonarios negocios económicos. Estamos dialogando con el diputado provincial por la coalición cívica Walter Martello, es el jefe del bloque. Diputado Martello, Horacio Carine tiene una pregunta para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sigue causando mucha polémica cómo se construyó el exhorto de Suiza, ¿no? Sobre el tema Covelia. Según el oficialismo, forma parte de una pegatina de recortes periodísticos. Según otras informaciones, acá hubo aporte de alguien importante, por ejemplo, en lo que es los intendentes que usted se está refiriendo de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted a qué teoría abona más? Mire, yo creo que en cualquier lugar del mundo hubiese llamado la atención el crecimiento exponencial de una empresa que realiza un depósito millonario en dólares en ese país. ¿Cómo se construyó la prueba? Bueno, me parece que eso tiene que ver con una instancia judicial. No me parece que la justicia suiza sea permeable a que alguien vaya con una carpetita debajo del brazo a ofrecer pruebas. Seguramente se nutrieron de muchos elementos, algunos periodísticos, obviamente, otros de otro tipo, y muchos de ellos vinculados a los balances de la empresa. El propio presidente de su empresa reconoció que ganó 48 millones de dólares en el último año. Con lo cual me parece que eso llama la atención en cualquier país serio del mundo. Lo que pasa es que no llama la atención en la Argentina y quizás eso es a lo que nos estamos acostumbrados. Diputado Martelo, gracias por este contacto con todo el ministro. Al contrario, no es eso.